Bueno Gemma, primer partido de la fase, ¿cómo te has visto? Bien, la verdad que bastante bien, hemos competido todas muy bien, hemos hecho buen juego, a veces muy regular, pero vamos, hemos tenido todo el partido controlado, que eso era lo importante. Habéis empezado dominando desde el principio, ya hasta el final, ¿es la clave de todos los partidos? Sí, tenemos que salir a muertos desde el principio y a seguir controlado el partido, que no se nos vaya, y llegar al último cuarto para comenzar a ganar, si no, pues, la fuerza se pondría más chunga, pero claro, que lo nuestro es competir los 40 minutos, y creo que en este partido lo hemos hecho. Y ya casi sin descanso, porque mañana otra vez otro partido, esta vez contra Ben Vimbre. Sí, mañana otro partido duro, pero bueno, sabemos que la fase va a ser así, partido tras partido, que no tiene tiempo de descansar, y el poco tiempo que tiene, pues, descansar. ¿Y qué esperas de Ben Vimbre? ¿Cómo crees que va a hacerle daño? Pues la verdad es que todavía no lo he visto jugar nunca, pero bueno, ahora va a quedar un ratillo, y supongo que, bueno, que cualquier equipo es que viene aquí a la fase a darlo todo, así que ahora lo veremos y mañana nosotras con nuestro juego, y quien se nos ponga por delante, pues tendremos que luchar. Pues muchas gracias y suerte para mañana. De nada.